Bueno, voy viendo mi teléfono celular. Tengo unos cuantos mensajes. Mi compa me está invitando a jugar fútbol, así que... ¿Quieren ir? ¿Vamos? Fútbol rápido, ¿eh? Vamos, vamos. Me cambio y nos vamos al Clovis Victory Indoor Soccer. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el Clovis Victory Indoor Soccer con el compa Erwin González. Y si es compadre, no nomás porque compa de amigo, es compadre, compadre. Bueno, compa, ganamos. ¿Ganamos? 16 a 14, como ven ahí en el marcador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!